Dos representantes de la familia Ortúzar concurrieron hasta la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales para denunciar que un grupo de personas del sector La Esperanza en la comuna de Cunco mantienen bloqueado el camino peatonal público que fue autorizado para ingresar a la playa El Rincón de las Hadas en el lago Golico. Esta situación, señaló uno de los denunciantes, se habría realizado para justificar abrir un camino peatonal y vehicular por la fuerza. Cuyo trazado ilegal pasa por terrenos privados que pertenecen a su familia. Efectivamente venimos a denunciar a las autoridades de bienes nacionales que el paso de acceso público peatonal a la playa El Rincón de las Hadas está actualmente obstruido. Con todos los hechos que hemos vivido como familia, a partir del 20 de diciembre, un grupo de no más de 30 personas, muy bien organizado, irrumpió en nuestra casa quemando los portones, los cercos, quemando un garage y generando daños en la vegetación endémica irreparable. Tenemos el derecho a pensar que estas mismas personas son las que están hoy día actualmente obstaculizando este acceso. Carlos Ortuzar reiteró que el terreno es privado y dijo que su familia ha cumplido con lo que dice la ley respecto de habilitar un acceso peatonal a la playa del lago. Hay que destacar que los accesos al lago son privados, lo que exige la ley es un acceso público peatonal de un ancho de 2 metros y ese acceso hoy día actualmente sí existe, existe hace años. Hoy día ese acceso está a 150 metros de nuestra casa y es donde a 150 metros donde esta gente irrumpió para abrir un acceso público vehicular, no un acceso público peatonal. Las familias del sector La Esperanza cuando abrieron el camino el pasado 21 de diciembre indicaron que el acceso siempre fue público y así estaría marcado en los planos que existen previo a que el campo fuera vendido en la década de los 80. El trazado que ellos realizaron tiene aproximadamente un kilómetro de extensión en línea recta, mientras que el acceso peatonal habilitado y pagado por la familia Ortuzar, incluso con pasarelas, se prolonga por más de un kilómetro y medio. La disputa por el acceso a la playa del rincón de las hadas está judicializada y de acuerdo a los recursos legales aún pendientes, finalmente podría ser la Corte Suprema la que dictamine cuál es el camino habilitado y sus características para ingresar en este sector al lago Colico.